En el día de hoy vamos a hablar de lo más elemental de electricidad, que es su concepto. Cuando a uno le preguntan por electricidad, ¿qué es electricidad? Una corriente eléctrica y que la corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Eso es un mito? ¿O es la realidad? Eso es lo que vamos a discutir en el día de hoy. Pero poder tener la manera de aclarárselos, los invito a suscribirse a nuestro canal. Yo quiero ser electricista. Para ello, lo que deben es darle al botoncito rojo. Entran en la página Yo quiero ser electricista, le hagan el botoncito rojo de suscribirse. Después que se suscriban, por favor, denle a la campanita de notificaciones. Una de las cosas que nos hemos podido percatar en nuestro diario conversatorio con electricistas o con personas que no son electricistas, es que hay una mezcla de conceptos. El significado de una cosa la pone como significado de otra. Por ejemplo, hay gente que cuando le hablan de corriente, da el concepto de energía. Y hay gente también que cuando le hablan de potencia, da el concepto de voltaje. Y además de eso, los dos principales conceptos que deben tener todos claros, que son lo que es campo magnético y lo que es campo eléctrico, pues nadie sabe qué es eso. Ni nadie lo explica. Principalmente, como lo vamos a ver más adelante, es porque el campo magnético y el campo eléctrico no se ven. Solo se sienten, se sienten bajo ciertas condiciones, ¿ok? Para hablar de temas que tienen bastante profundidad, se usan parábolas. Es como el caso de la Biblia. La Biblia utiliza parábolas para dar unos mensajes importantes de espiritualidad. Así es la electricidad, guardando las distancias entre lo que es la Biblia y lo que es la electricidad. En la electricidad, como la electricidad no se ve, solamente se siente, y en algunas condiciones, uno lo que ve son los efectos de la electricidad. Ve la luz, ve el televisor encendido, ve el microondas funcionando. Entonces, para entenderlo, se usan parábolas. Los científicos las usan mucho. Ustedes ven a los científicos actualmente tratando de expresar un lenguaje menos científico a través de utilizar parábolas o ejemplos, ¿ok? Pero esas parábolas y ejemplos crean una cultura de confusión, como la que se origina cuando todos pensamos que la electricidad es un flujo de electrones pasando por un conductor eléctrico, ¿ok? Entonces, vamos a hablar en primer lugar del campo magnético y del campo eléctrico, ¿ok? El campo magnético, como lo ven acá en estas dos figuras que les recopilamos, es algo que están en el ambiente. Nosotros estamos rodeados del campo magnético, como un golpe. Igual pasa con la electricidad. Hay un campo eléctrico, ese campo eléctrico genera un flujo de energía, y ese flujo de energía nosotros lo sentimos, es a través de sus efectos. Pero el campo eléctrico no lo percibimos de ninguna manera. ¿Cómo se perciben el campo magnético y el campo eléctrico? Se perciben porque colocamos algo dentro de ellos que lo distorsione. Se colocan virutas de algún metal en un imán y esas virutas de metal se alinean de esta manera, demostrando que hay un campo magnético allí. Pero ustedes pasan por el lado del imán y ustedes no sienten nada. Es igual que el campo eléctrico. En este campo eléctrico nosotros colocamos un electrón, pues ustedes van a percibir cómo hacia el electrón se van a dirigir esas virutas o esas líneas de campo. Se van a dirigir hacia el campo, hacia el electrón. Pero cuando el electrón no estuvo, ahí no había nada. Era como si no existiera nada. Es más, ustedes quitan el electrón y el campo eléctrico persiste allí. Va a estar allí porque él está ahí antes de que estuviera la carga. Lo que pasa es que la carga hizo que se volviera visible. Entonces vamos a ver los conceptos, ¿sí? Para que nos eliminemos todas las confusiones. Fíjense, por ejemplo. Energía eléctrica que está pasando por un conductor. Por Dios, la energía eléctrica forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Una diferencia de potencial es el voltaje. Lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Entre ambos puntos. Cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Eso es energía eléctrica. No es corriente eléctrica. La corriente, la energía eléctrica es un flujo de energía. Y ese flujo de energía se mide por unidad de tiempo. ¿Ok? Recuerden que la energía es potencia en una unidad de tiempo. Lo otro es corriente eléctrica. Corriente eléctrica no es energía eléctrica. Son dos cosas diferentes. De hecho, la corriente eléctrica se mide en amperios. Amper. Y la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica. No flujo de electricidad. Ni flujo de energía. Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Un material conductor, por supuesto. Los materiales conductores generalmente son metálicos. ¿Ok? Y se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. O sea, no es que se están moviendo los electrones. Lo que se mueve es la carga eléctrica en el conductor. Eso es lo que se mueve. De hecho, el electrón que está pegado al cobre medidor de mi casa, ese electrón es posible que nunca vaya a entrar a mi casa. Porque ese electrón no se va a mover de ahí. Es lo que va a alinearse para permitir o para darle paso a la energía, a la carga eléctrica. Al flujo de carga eléctrica que va a pasar para entrar a mi casa a darle energía. No es movimiento de electrones. Es flujo de carga eléctrica. Ese es el concepto que tenemos que manejar. Entonces, ¿por qué surge la confusión? Porque cuando definimos carga eléctrica, ahí entramos a definir cargas positivas y cargas negativas. Y se recuerdan del concepto, los que lo hayan estudiado, de que las cargas negativas se repelen, las cargas positivas también se repelen y las cargas negativas con las positivas se atraen. O sea, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, como la carga positiva se asocia usualmente al protón y la carga negativa se asocia al electrón, ya estamos hablando de partículas elementales, entonces hubo un largo periodo de tiempo en que se pensaba que las partículas elementales eran los protones, los electrones y los neutrones. Bueno, todo ese concepto ya no existe, porque ahora las partículas elementales no son ni el protón, ni el electrón, ni el neutrón. De hecho, el protón no es una partícula elemental. Las partículas elementales están compuestas por este modelo que les estoy mostrando acá, que está compuesto de quarks, leptones y bosones. El bosón de Higgins lo detectaron en el año 2012, en el año 2012, muy recientemente, y ese era el detalle que le faltaba a este modelo para terminarlo de probar. Entonces, hay una serie enorme de partículas elementales, no se sabe si hay más, pero estos son los que existen en el modelo de las partículas elementales actuales, entonces más se cae aún el concepto, de que los protones tienen carga positiva, de que los electrones tienen carga negativa, ahora estamos hablando de un concepto muchísimo mayor, y que no es dentro del alcance de este video. Aquí les quiero mostrar, para que queden bien claros, de las unidades eléctricas. Hay unidades eléctricas que son de energía, como por ejemplo el vatio, de potencia, de tiempo, energía por tiempo, es una unidad de potencia, de resistencia, capacitancia, inductancia, y del campo eléctrico. Y hay algo muy importante, que debemos, y que se utiliza, para hacer el transporte de la energía eléctrica, que es que el campo eléctrico, genera campo magnético, y el campo magnético genera campo eléctrico. De manera mutua, entre el campo eléctrico y el campo magnético, es uno de los principios más importantes, que hacen nuestra vida cotidiana, más agradable, porque permite, el transporte de la electricidad. Desaparezcamos el mito, no hablemos más, por favor, de que la electricidad, es el flujo de electrones, por un conductor eléctrico, no hablemos más nunca de eso, el concepto correcto, es este, la corriente eléctrica, es un flujo, de energía, y ese flujo de energía, es causado, por una diferencia de potencial, entre dos puntos, de un conductor eléctrico, esa diferencia de potencial, se llama voltaje, y ese flujo de energía, causa, la corriente eléctrica, y la corriente eléctrica, se mide, en amperios, bien, eso era lo que les quería, decir en el día de hoy, espero haberse los dejado claro, si tienen alguna duda, háganmelo al ver, por favor, se los agradezco muchísimo, y les deseo que tengan, un muy feliz día.